RETO DIARIO TV PRESENTA Soy del barrio, soy de Acatzingo, soy de esta región, soy de Tepeaca y siempre me ha gustado participar con la comunidad Alejandro Armenta, origen y compromiso, hecho en la región Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos nuevamente en este espacio de noticias de retodiario.com Yo soy su servidor Alfonso González y esta mañana me complace en presentar y además lo tenemos como invitado al candidato del PRI al diputado federal por el distrito 7 de Tepeaca, Alejandro Armenta Candidato, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Alfonso, gracias a tu audiencia, a todo tu equipo de producción Muy contento, muy motivado porque en todo el distrito de Tepeaca, en los 13 municipios, estamos encontrando una respuesta natural Somos de ahí, Ricardo López Pliego, mi compañero de fórmula, suplente que es de Amozot, yo de Acatzingo, mi familia de Acatzingo Todos nos estamos encontrando quienes trabajamos en el campo, quienes estudiamos en la secundaria, quienes estuvimos en la juventud, quienes estudiamos en la universidad, quienes trabajamos, colaboramos en el DIF o en desarrollo social, en diferentes labores en los municipios Son 25 años de caminar en la región que nos permite decir que estoy hecho en la región auténticamente, ahí está nuestra vida, ahí están nuestros vivos y nuestros muertos Soy de un barrio, del barrio de las 3 horas en Acatzingo Oye, que además es tu eslogan, ¿verdad? Hecho en la región, sí, porque Ricardo y yo estamos hechos en la región, él es carnicero, tiene una tablajería, yo me dedico al campo a la venta de jitomates y lechugas en Luis Colotla Mi familia produce jitomates desde toda su vida, de tres generaciones de mi esposa y yo desde los 15 años en San Cristóbal Hidalgo, que pertenece a Tepeaca, aprendí las labores del campo Pero nosotros estamos dando propuestas, Alfonso, nosotros estamos impulsando y hemos impulsado una campaña de propuestas Y por primera vez, por primera vez, Alfonso, en la historia de una diputación federal en Tepeaca Yo conozco desde 1991 las campañas en Tepeaca Quiero decirte que se está firmando ante notario público El jueves pasado fui a firmar ante notario público compromisos que me dan, me obligan, me mandatan jurídicamente, penalmente y moralmente Uno de ellos es tener casas de gestión en Acajete, en Amozoc, en Tepeaca, en Acatzingo Y 13 enlaces, uno por municipio, que nos permita que los ciudadanos sepan dónde anda el diputado Cuál es la agenda del diputado Cuando lo quieran localizar, la gente de Amozoc, si estoy en Acatzingo, vaya en Acatzingo Si la gente de Acatzingo me busca y cuando esté en Tepeaca puedan ir a ver a Tepeaca En las oficinas tener un enlace para poderlos comunicar En Puebla cuando estemos haciendo gestión Porque vamos a asumir la responsabilidad en plenitud Gestión, que es una de las funciones de un diputado plenamente Para los productores, para los campesinos, para las mujeres, para los artesanos Para quienes necesitan el vínculo con las dependencias de gobierno Para los presidentes auxiliares, para los presidentes municipales Para la gente que necesita la fuerza presupuestal de la federación Porque la segunda función de un diputado La primera es legislar, desde luego Y eso implica legislar para la gente La segunda es la gestión Y la tercera es la fiscalización Que ahí es donde los ciudadanos piden que el diputado esté muy pendiente De que los recursos que llegan de la federación Se apliquen correcta y adecuadamente en sus comunidades insusuales Somos gente de una sola pieza y gente de palabra Yo les digo con mucho orgullo Tengo la plena seguridad de venir aquí como presidenta del partido A comprometerme y a empeñar la palabra De que Alejandro, Ricardo, les van a dar respuesta Les van a cumplir Aquí está la fuerza para la victoria Somos hombres de fe, Ricardo y yo Somos jóvenes que hemos surgido de la cultura del esfuerzo De aquí somos, de esta tierra Aquí nos formamos Estamos hechos en la región Todos los votos que tendremos son votos razonados Son votos del pueblo Son votos seguros Que defenderemos en la urna el 7 de junio Porque vamos a ganar Hasta la victoria Vamos a hacerlo Somos criollitos como dice la gente de la región Y es cierto Somos de allá, de Acatzingo, de Tepeaca, de Amozoc Y la gente nos está respaldando Obviamente vivimos una elección de estado Que vamos a ganar con la fuerza de la gente Los recursos que te puedo decir Está muy claro Hay denuncias que se han presentado ante el INE Yo le hago un exhorto con rigor al INE Porque hemos encontrado en el INE una actitud pasiva Lamentablemente Tal vez estén preocupados por el desliz que tuvieron Con el tema de los grupos indígenas A los que lastimaron A los que dañaron Yo creo que tienen que legitimarse El INE tiene que... ¿Eso es peligroso? Claro, el INE se tiene que legitimar Y tiene que actuar con apego a la ley Y en Tepeaca Todas las violaciones a la ley ¿Qué significa para el INE? Que en todos los postes de comisión Y de teléfonos de México Haya pendones Todo el equipamiento urbano Utilizados a tres pendones Fueron denunciados Con testimoniales públicas, privadas y notariales Y resulta que el INE Sanciona con 20 mil pesos Al candidato y al partido Eso lo único que hace Es que el INE invita a violar la ley Y eso no puede ser Nosotros no hemos colocado un solo pendón Además que el pendón está prohibido Porque no se puede usar el plástico Pero no puedes usar el equipamiento urbano Nosotros hemos sido respetuosos de la ley Las juntas auxiliares son espacios de nuestra región Del distrito de Tepeaca Que en Acatzingo, que en Amozoc Que en la zona de Huizcolotla, Coatiaxla En Tecali, en la zona de Acajete Necesitan y demandan apoyo y servicios Por eso voy a impulsar proyectos Que permitan que el programa de empleo temporal Se pueda etiquetar para recursos A las juntas auxiliares E impulsemos obras comunitarias Rescatando la faena, el tec y la mayordomía Que son formas de organización social Que nos han permitido construir Las grandes obras de nuestras comunidades Por eso, este 7 de junio Te invito a votar por el PRI Te invito a votar por Alejandro Armenta Tú ya me conoces Alejandro Armenta Vota este 7 de junio PRI Trabajando por lo que más quieres Yo quiero decirte primero Que soy un profesional de la política Que nací en la democracia Gané un plebiscito el 9 de agosto De 1991 92 Con el que pude ser candidato A la presidencia municipal Democráticamente Cuando Bartlett Fue candidato a gobernador Yo fui candidato por plebiscito Ahí nadie me impuso Después Después de tres intentos Fui diputado local en el 2001 Después de tres intentos Si tuviera padrinos Pues hubiera sido la primera Y cuando he sido dirigente Nunca he usufructuado en el partido Para poner una lista plurinominal Porque primero hay que poner ejemplos Y eso es lo que he procurado hacer Así es que yo conozco Conozco Las cinco gobernadores Que te ha tocado ganar y perder Me ha tocado ganar y perder Ganamos todo en el 2009 Y lamentablemente por la soberbia Del poder Lo he dicho siempre Perdimos en el 2000 En el 2010 Pero hemos seguido ganando elecciones Así es la vida Y esta la vamos a ganar Porque tenemos el respaldo El respaldo de la gente Yo le agradezco mucho Al equipo de trabajo A los ciudadanos Que están dispuestos A la lucha Que se entregan Que van No son acarreados No los amenazan No los intimidan Al contrario Va la gente Que es amenazada Por el candidato del PAN Porque es amenazada Por la gente De la Secretaría de Salud Del Estado Porque es amenazada Por la policía Por la Secretaría De Educación Pública Con la complicidad De la Delegación Federal De la Secretaría De Educación Pública Y con la complicidad De Semarnab De la delegada De Semarnab Que también la tenemos denunciada Aquí hay unas complicidades Muy interesantes Y otra Otra que yo quiero aprovechar No quiero dejar ir Esta oportunidad Porque estos amigos Vienen dispuestos A hacer trampas Por las buenas O por las malas Como ellos dicen Mira A mis amigos del PRI Les preocupa Piensan que yo tengo Un interés en otra cosa Por eso hablan De la joya de la corona Pues ha de ser para ellos Primero yo no quiero corona Porque no soy monarca No soy rey A mi no me interesan Las monarquías Ni las dictaduras Ni los virreinatos Bueno se dice Que quieres ganar Esta elección Para brincarle No yo ya firmé Ante notario público Que estaré tres años Como diputados Yo no soy chapulín No le voy a hacer Como el candidato azul Que ni siquiera tomó En posesión del cargo Y dejó Defraudó el voto De los ciudadanos Y hoy con cinismo Vuelven Como si supieran Que la gente No tiene memoria No Alfonso A mi no me interesa A mi no me interesa Lo que a ellos Si les preocupa Y se los he dicho Con claridad A mi amigo Javier López Zavala A mi amiga Senadora Blanca Alcalá A mi amigo Enrique Que me hagan una reunión Con las estructuras Que los apoyan A ellos Ahí está el verdadero apoyo Y se los digo Con respeto Así como yo los he apoyado A Manuel Alcalá A Enrique Doja A Javier López Zavala A Jesús Morales Flores A todos ellos Que aspiran Yo les pido Que sus estructuras Le ayuden a ganar El PRI Porque si no es pura simulación Y yo no aspiro A lo que ellos Se aspiran Ya lo firmé Ante notario público Esa es la diferencia De congruencia Entre una persona Que ha estado dispuesto Siempre a anteponer Los intereses del partido A sus intereses personales Entonces ayúdennos No quiero ser candidato A ningún cargo Que ellos si quieren Yo me voy a quedar Como diputado Los tres años Por lo tanto No soy un peligro Para ellos Entonces Que nos ayuden A ganar al partido Con eso También le quito La presión A quien está moviendo A quien le está moviendo Al candidato azul Yo no voy a estar En el cuadrante De sus preocupaciones Yo lo único que quiero Es servirle A mi distrito Y por eso Vamos a ganar la elección Este día 7 de junio En las urnas Invito a los ciudadanos libres Compartido y sin partido A que le ayuden Un paisano A Ricardo López Pliego De Amozoc Y Alejandro Almenta De Acatzino Voten por nosotros Este 7 de junio Candidato es un placer No hombre Al contrario Alfonso Estamos Al contrario a ti Para mí es un placer Poderme comunicar Con tu audiencia Con los poblanos Y con Tepeaca Gracias Gracias Vamos a ganar Reto Diario TV Presentó